El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí es su amigo El Borre de la Cota Lo está saludando, oiga Aquí estamos haciendo guardia Ante Porfirio Díaz Esta calle se llama Porfirio Díaz Cansada Porfirio Díaz, sí, sí, sí Ay porque todos, ay que Benito Juárez Aquí en la ciudad de Oaxaca Todos, ay que Benito Juárez Pero ni se acuerdan cuando nació Ni saben, hijo, su pinche madre Ah, pinche gente pendeja Qué pendejo de todo el mundo Si no saben, no saben nada Ay que somos de Oaxaca de Juárez ¿Y qué? ¿Y qué pedo? ¿Qué más has hecho por tu pinche vida? Aquí está Porfirio Díaz Igual que Benito Juárez Gente, mire, gente luchona ¿Por qué? Era diferente Porfirio Díaz era de los Le encantaban los putazos Ese era como Cholo Qué, 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 qué A quién hay que putear Y luego se iban los putazos Y era bueno para los putazos Era bien como Napoleón Pero en México, sí, sí, sí Por eso ahorita vamos a festejar Próximamente el 5 de Mayo Cuando le partió su madre a los franceses Porfirio Díaz, porfirio Díaz También gran prócer de la nación Y orgullosamente oaxaqueño Y qué bonito que le hicieron aquí Ya un lugarcito Porque todas las estatuas Están bien abandonadas aquí Entonces recuerden Lea, lea Porfirio Díaz Y va a aprender mucho El Borre de la Cota Los saluda El negro, el negro Pela su mazorca 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 Pela su mazorca Allí en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Siempre Pela su mazorca Ay, 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 ay